Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a hacer un directo jugando la UEFA Euro que ya salió para PES 2020. El ETABAT 7.0 recién no hace mucho salió. Entonces vamos a jugar esta UEFA Euro en nivel leyenda. Y quiero escoger una selección baja. Bueno, a mí me dijeron Noruega, ya me habían dicho Noruega o Suecia. Ya dijeron Noruega. Listo, me voy con Noruega. Cuatro estrellas, la verdad no está tan mal, ¿no? No hay jugadores conocidos, al menos yo no los conozco, pero vamos, vamos, vamos con Noruega. Ya lo dijeron. Me toca... ¿El Rufo? ¿Qué es el Rufo? Me toca. Noruega, Portugal, Francia, Alemania. Este será el fin de Wakanda. O sea, yo voy a cambiar, yo no quiero morir en la primera ronda, muchachos. Yo le meto aquí a Eslovaquia, aquí no ha pasado nada. Esto lo corto y ustedes no han pasado nada. Ustedes tampoco me van a hacer spoiler en los comentarios. Entonces me toca Rufo, Portugal, Francia, Eslovaquia. Rufo F. Buena, buena, Sebas. Así que... Ah, cierto, ¿no? Ah, Alan está aquí. Ah, claro, ¿no? Qué bobo. Recién quedé con cuenta que aquí está Alan. Ah, aquí está Alan. Listo, muchachos. Vamos con Noruega versus Portugal. Portugal. Bueno, vamos, bueno, vamos, bueno. Este es el de la Euro, no el de la Bag 8. Vamos, Alan. Ya. Bien, 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 jala, dale. Pero, pero, pero a la esquina. Eso no me gusta de ese nivel. Yo jugaba a nivel invatible. Aquí creo que tengo B. Y eso, y eso. Vamos, vamos, vamos intentando hacer un gol. Porque si no, para qué valga el directo, ¿no? A ver. Y... F, F en la chat. A ver. ¿Qué? ¿Ya se acabó el primer tiempo? Dale. Eso. Vamos. Odegaard. Eh. Qué bien. Qué bien se juega. Qué bien jugar Noruega, muchachos. Eso. Alan. Vamos. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Al palo! ¡Al palo, chicos! ¡Al palo! ¡No! ¡No! ¡No, Iray Bull! ¡Iray Bull! Dale, Odegaard. Dale, dale, dale. Este man, este man me va a hacer gol. ¡Vamos! ¡Pero qué tiro al centro! Muy dura la defensa de Portugal. No, si le estoy haciendo pedazos. ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Bull! 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 Ahí estamos, le pegué con el redoso y cuadrado, muchachos. ¡87! ¡No me había dado cuenta el tiempo! ¡No me había dado cuenta el tiempo! ¡87! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vino la vía en la última! ¡Sí, miren qué, muchachos! ¡Miren eso! ¡Con clase! Bueno, aunque yo... Yo juraba que era... ¡Ay! ¡Es zurdo este man de Halland! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Está Halland carado! ¡Ay! ¡Sacándose la madre! ¡Ya Halland! ¡Vamos! ¡Vamos de uno! ¡Vamos de uno con la Francia! ¡Vamos de dos mil veces lo jugaba! Bueno, no sé si salió para Play 2, pero yo lo jugaba según disque para la Play 2, ¿no? Puede que haya sido un mod y... ¡No jodas! ¡No jodas! Voy a andar hablando. Bueno, no, 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 no truco por andar hablando, sino por... Porque ya, pues... Vamos viendo este gol, muchachos. Que él no lo vi. Creo que ni lo vi yo jugando para andar conversando. ¡Qué mierda! ¡Ey! ¿Y cómo se aparte esa defensa de C3? Ese héroes yo no lo estaba manejando y la computadora debió haberlo puesto para que se interponga en el tiro. Muchachos. A ver, miren, ese héroe. ¡Y se aparte! ¡Se va a la mierda! C3. ¿Cómo que...? ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Al palo, chicos! ¡Al palo! ¡No! ¡Ya lo celebraba! Ya había estado separado la palanca. ¡Qué bestias, Alan! ¡Ya se termina el primer tiempo! Eso. ¡Cuerda, Alan! ¡Cuerda, Alan! ¡No! ¡No! ¡Halan! ¡No! ¡Por Dios! ¡Halan! 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 ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Casi! Y... ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡No! 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 ¡Perdí! ¡Perdí contra Francia, muchachos! Vamos con Eslovaquia a asegurar nuestro pase a la siguiente ronda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos muchachos! Que esta vez tenemos que ganar para pasar de ronda. Si no, este directo solamente va a ser de tres partidos. ¡Vamos! ¡Vamos! Las patas aquí en Noruega. ¡Ya! ¡Ya! ¡Halan! ¡Vamos! ¡Halan! ¡Vamos! ¡Halan! 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 ¡Halan al arco! ¡Al menos al arco, muchachos! ¡Al menos al arco! ¡Halan al arco, muchachos! Entonces son seis grupos, ¿no? ¡Chachos! Se mantuvo bien cerrada cuando no se puede por el centro. ¡Quedé mal, muchachos! ¡Quedé mal ahí! ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Se acabó, por Dios! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con esos manes? A ver, hago la repetición, muchachos. ¿Qué pasó ahí? ¡Rible kill! ¡Ya, Halan! ¡Ya, Halan! ¡Ya, Halan! ¡Vamos! ¡A ver, Halan! ¡Bien! ¡Eriten! ¡Pégate! ¡Ya, listo! ¡Estamos! ¡Halan! ¡A ver, Halan! ¡Acércate! ¡Acércate, Halan! ¡No! ¿Qué hice? ¡Qué tontera acabé de hacer! ¡Qué tontera acabé de hacer! ¡Vamos! ¡Estamos con todo! ¡Estamos con todo! ¡Estamos con todo! ¡Te vi! ¡Te vi, Halan! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Pégale a largo, Halan! ¡Pero le pegaste a largo! ¡Pero pégale! ¡Al gol! ¡Haz gol! ¡Haz gol, Halan! ¡Se acabó! ¡Al menos lo clasificamos! ¡Por Dios! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, muchachos! Le ganamos a Portugal, perdimos con la Francia y empatamos con la Eslovakia. ¡Halan, jugador del partido! ¡Sí, Halan! ¡Claro, Halan! ¡Gracias, Halan! ¡Bien, Andrew! ¡Bien, Hes en Noruega! ¡Vamos, los pibes! ¡Un gol en tres partidos! ¡De verdad! ¡Un gol en tres partidos, muchachos! ¿Qué producción de goles es esta? ¡Francia goleó 4-0 a Portugal! ¡Y clasificamos de segundos! ¡Rusia! ¡Rusia, Rusia, Rusia! Muchachos, estamos casi 100 espectadores en 2 de la mañana, muchachos. Y bueno, acá en mi país es 1 y media. Allí en su país, en Argentina, mínimo son 3 y media de la mañana. Pero Rusia también hubo bien en el Mundial, ¿no? Ahí estamos. ¡Ya! 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 ¡Halan! 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 ¡Qué manera! ¡Por Dios! ¡Halan! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡Odegar! ¡Odegar! ¡Tú eres el bueno! ¡Tú eres el bueno! ¡Tú eres el que debe hacer los goles! ¡Qué! Y entonces, eso puede pasar lo de que me duerme en la final. ¡Qué! ¡Por Dios! ¡Dale, Andrea! ¡Dale, Andrea! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pase! ¡Que está solo en la banda! ¡Está solo en la banda! ¡Vamos, Alan! ¡Tírate! ¡Ahí está! ¡Votó! ¡Dale, herman! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está dando todo el apoyo ahí, Nicolás Espinosa! ¡Ey! ¡Y! ¿Y eso? ¡Pero se me hizo una lanza ese man! ¡Me hizo una lanza para que yo caiga! ¡Está jugando al rugby! ¡Sí, no! ¡Está en el rugby! ¡Se confundió de puerto ese muchacho! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Qué bien! ¡Vamos, Adelgar! ¡Vaya pues a Alan de nuevo! ¡Alan! ¡A ver, Alan! ¡A ver, Alan! ¡No! ¡Qué! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia se me fue! ¡Se me fue ese... ¡Este jugador! ¡Ah! ¡Ya la sacaron! ¡Ya! ¡Ya me calme, muchachos! ¡Ja, ja! ¡A ver, vamos a ver qué hacemos aquí, muchachos! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gull! ¡No! ¡Sale! ¡Gull! 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 ¡Vamos! ¡Vienes! ¡Vienes! ¡Quiénes! ¡Quiénes! ¡Vienes! ¡Vienes! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vienes! ¡Vienes como se llame! ¡Uy! Estás igual que yo cuando juego, pero en el caso de Rito, yo sí, yo por ti estoy gritando, o sea, carácterle en la mañana, estoy gritando, ya. Esperen en el video, amigo, buena transmisión. ¡Gull! ¡Vamos! Ya son 100 espectadores. ¡Bien! Ese cual fue por los 100 espectadores, carajo. ¡Vamos! Dale que nos vamos a acuerdos. Es cierto, lo que dice ahí en la pantalla, muchachos, no se olviden dejar su like y suscribirse al canal, a ver. Ese texto lo puse ahí para ver si cuela, pues, ¿no? A ver si cuela, si me dejan el like, no se digo, ¿no? ¡Ey! 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 ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Rack Haaland, por Dios! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Kim! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡No! 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 ¡Fui gol! ¡No! ¡Fui gol! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Pero! ¡Pero qué tiro! Y la saca con... Y no entra, no entra esa pelota caprichosa. A ver... ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Eso! ¡Te vi! ¡Vamos! 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 ¡Oh Dios! ¡Hala! ¡Bien! 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 ¡Te vi! 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 ¡Halan! ¡Halan! ¡Ya! ¡Halan! 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 ¡No! ¿Qué hago? ¡Qué tontera! ¡Siempre hago la grande con Halan! ¡No sé si soy yo o es Halan! ¡Vamos! ¡Halan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! ¡Qué casi! ¡Qué gol! ¡Casi sale! ¡Qué gol! ¡Casi le sale a Halan! ¡Qué gol! ¡Casi le sale! ¡Qué muchacho! ¡Por poquito! Señores, la pelota que sacó por el gol ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ey! ¡Eso! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien King! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Que total! ¡Lo más les pensaban que King iba a ser todo! ¡Pero es que Halan estaba esperando la oportunidad! ¡Qué jugada! ¡Qué corrida de King! ¡Por Dios! ¡Y ahí está Halan! ¡El track de Noruega! ¡Eso es todo! A la final, yo a Halan lo estoy bardeando demasiado Pero puede que quede como goleador de Noruega en esta UEFA Euro Porque ya va a tres goles Este es el goleador de la Euro De mi selección Muchachos, a la que no nos pase para tour este partido ¡Dale! ¡Ya! 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 ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Se la pongo al mismo lado! ¡Se la pongo al mismo lado! ¡No! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Ya! ¡Ya! A ver, ¿qué vi? ¡Vamos! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡King! ¡King! ¡Corre! 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 ¡King! ¡Bien! ¡King! ¡Bien! ¡Bien! ¡King! ¡Gol! ¡Bien! 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 Estábamos equivocados todos! No era ni Odelgar ni Halan No era el King el bueno ¿Qué jugaba ahí? Yo ya sabía que me le iba a ir por el otro lado Por eso me adelanté con King Y ya está Ya está muchachos Ya estamos ¡Vámonos! ¡Bien muchachos! 2-0 ¡Excelente! A ver, estamos Noruega Me toca contra la Inglaterra Y a la final se van a enfrentar Me va a tocar enfrentarme Contra uno de los que jugué en el fase de grupos Y si me toca de nuevo contra Francia Sería la revancha Porque Francia es el único que me ha ganado Cerra Estoy jugando en Leyenda A ver, mira para que veas A ver dónde están Damos aquí Leyenda ¿Sí ven? Leyenda Vamos, vamos, vamos Vamos con todo Si queremos No vamos a hacer la pecho friada De llegar a la semifinal Y no llegar a la final Muchachos Vamos a ganar Este partido Vale Muy bien Muy bien ¡No! ¡No! ¡Qué golazo iba a ser! ¡Al palo, chicos! ¡Al palo! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Estaba haciendo Pero miren ¡Tac! ¡Te vi! ¡Para allá! ¡Loca! ¡Toma! ¡Perfecto! Y con R2 ¡Con R2! Y la pega al palo ¡Al palo, chicos! ¡Al palo! ¡Con Haaland de nuevo! ¡Andre yo palos! ¡Qué bestia! ¡Cuántos palos ya vemos En esta copa, muchachos! ¡Si Haaland! ¡Haland! ¡Todos los palos son de Haaland! ¿Como 3 o 4? ¡Se escuchan los botones de control! ¡Se escuchan los botones de control! ¡Terminamos el primer tiempo! ¡Ojalá han funcionado chetado nomás! ¡No! ¡Estoy jugando con todo! ¡Estoy jugando con todo! ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero? ¿Se escucha el control? ¡No! Chacho, es que tengo que jugar con todo, muchachos Y el control lo sabe El control sabe que estamos en una semifinal ¡Dale, King! ¡Corre, King! ¡Corre, King! ¡Corre, King! ¡Corre, King! ¡Corre, King! ¡No! ¡No! ¡Haland! ¡No! ¡Si la pongo! ¡Dejo que King! ¡Dejo que King hizo todo! ¡Que la puso para que hagas el gol nomás! Y se detuvo ¡Ida la puso! ¡Ida arrastrándote la pegas! ¡Puedes patear la normal! ¡Puedes patear la normal! ¡Haland! ¡Ya! ¡Pégale! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Yo dije gol! ¡King! ¡Por Dios! ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me restima! Vamos, cuidado muchachos Cuidado vamos a perder esta semifinal Con tantas jugadas ¡Dale! ¡A ver! ¡Ya! ¡No! ¡Bien! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Eso! ¡Odergar! ¡Dale Odergar! ¡Dale Odergar! ¡Falta para nosotros! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ah ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está solo! ¡Está solo King! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Uy! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Está solo! ¡Está solo King! ¡Todos se fueron a la barrera y no vieron! ¡Qué golazo muchachos! ¡Norvega! ¡Vamos! ¡Como al final! ¡No me lo veo muchachos! ¡No me lo veo! ¡Qué! ¡Uy! ¡Yo dije! ¡Me la comí y le pego al palo! ¡Puta! ¡Casi la cago! ¡Eso! ¡Dale Eritzsen! ¡Eso! ¡Vamos Eritzsen! ¡Halan! 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 ¡Nooo! ¡Qué otro palo de Halland! ¡No puede ser! ¡Al palo chicos! ¡Al palo! ¡Es increíble! ¡No puede ser! ¡Qué otro palo de Halland! ¡No puede ser! ¡Es increíble! ¡No puede ser! ¡Qué otro palo de Halland! ¡No puede ser! ¡Penal! ¡No! ¡Quiero libre! ¡Otro! 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 ¡Otro book! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Bien! 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 con Yololol Vamos Vamos El you know si bien You know si Pero es que hago, maravillosa jugada Maravillosa jugada Dos veces Dos veces, que turcas o no Ya saben este turco Ni yo lo sabía pero ya lo aprendí Vamos, llegamos a la final No importa cómo se llega a la final Sino que estamos en la final, pana Vamos, igual le merecíamos ganar a Inglaterra Hoy se jalan Buena, el gachofa, buena A ver, los tiempos cambian, pana Los tiempos cambian 1, 2, 3 Ya Qué golazo, ya está Para los que piensan que solamente hago gol de Wood Ahí estamos, ahí estamos El app de Yawoui Qué bien, qué golazo Qué bien Qué golazo Vamos, 2.0 Y eso sin querer, porque no le iba a dar el pase por allá Pero bueno, sí tuvo que ser, muchachos 3-0, qué bien En 2-0, muchachos Solamente habíamos hecho un gol Un gol en fase de Rufos Hice dos goles en octavos Dos goles en cuarto y tres goles en semifinal O sea, de tan pocos goles a muchos goles La verdad es que me salvó el bug Ese tiro libre me dio la confianza Bien, muchachos Nos vamos a la final Nos vamos a la final, muchachos Algo impensado Algo totalmente impensado Yo pensaba que solamente Iba a llegar a los cuartos No sé Y ahí ya me iba a dar sueño Iba a jugar mal Pero estamos bien Portugal No nos toca contra Francia, muchachos No nos toca contra Francia No hacemos la revancha que yo quisiera Llegamos a la final Llegamos a la final Ahí están los jugadores leyendas Que hice en un video De mi canal secundario Se los recomiendo Todo lo que no se dieron cuenta De la etapa de 7.0 Y vamos a la final Portugal vs Noruega Cristiano Ronaldo vs Haaland ¿Quién? Uuuuh ¿Qué? ¿Cómo la saco ahí? Y eso que se la comió primero Porque si conectaba primero el cabezazo Yo no había nada que hacer CR7 vs Haaland Eso mismo Eso mismo Me agarra y sacóme la pronuncia ¿Verdad? Oh Ya Dale Corre 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 Odergar Ya Odergar Odergar Qué golazo Odergar Qué golazo Vamos Gol en la final Gol Vamos ganando la final Muchachos Va ganando Golazo de Odergar De nuevo renaciendo De la fase de grupo Según a gran fase de grupo Odergar Aparece en la final Se la puso Por fin Qué bien con R2 Qué técnica Qué técnica De Odergar Ojalá que no haga una pecho friada Voy ganando Voy ganando la final Solamente tengo que aguantar Primera vez que ganaría Un torneo en directo Porque yo he lavado Directos de despejos 2019 Nunca he ganado Un torneo en directo Qué bien Juega Noruega Y no hace el gol Pero bueno Vamos Vamos A ver A ver si es que hago los cambios A Haaland Tocó Haaland está Haciéndose Sus buenos tacos Pero bueno Ya Así tiene que ser Así tiene que ser Y Odergar No lo quisiera sacar Todavía Odergar Porque juega Recuerda que bien Dale Ahí Esto A ver A ver A ver Dale A ver Seguí 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 No 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 Odergar No Odergar No Levantar la copa Odergar Y que es el capitán El capitán Es Aleve Y no Uy Quien también está cansado Muchacho Pero a quien no lo saco Porque si no Quien me da esa la copa Si es que la gana Odergar se va con los aplausos De todos Muchacho Aplausos en el chat Qué bien Jugó Odergar Toda esta Toda esta copa Y se tuvo que ir Muchacho Se tuvo que ir Faltando nueve minutos Se lesionó Uy cuidado 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 Nueva Cuidado Defensa Defensa No Dios Por Dios No hay nadie ahí No Dale Qué fue Qué Qué falta Sí falta Qué Qué pita Qué acaba de pitar Ya valió Madres Qué acaba de pitar Qué acaba de pitar El árbitro Yo no le hice nada ahí Yo no le hice nada ahí No A ver Uf 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 No Subió el arquero Subió el arquero No Subió el arquero No Cuidado Cuidado No 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 Casi Ya Ya Tengo que hacer el gol Tengo que hacer el gol No No Tengo la largo No ¿Qué dices? Abro en la pira Ya que se vaya en la mierda Ganamos la copa Vamos Vamos Ganamos La final Ganamos la UEFA Euro Muchachos La primera vez que la juego Y la juego en directo En nivel leyenda Gran Copa Gran UEFA Euro De Noruega Muy bien Haaland Con todo lo que se comió Con todo lo que se comió Haaland Tantos palos Hubo como cuatro palos de Haaland Que bestia Gracias Gracias muchachos Vamos Ganamos Eh bien Tienen los colores de Noruega Los listones Se dan cuenta Ese detalle De la UEFA Euro Tienen los colores de Noruega Vamos terminando Vamos viendo Los últimos detalles Y cerramos el directo Panas Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar aquí Ganamos La UEFA Euro Quien lo diría Odegaard se lesionó Faltando 10 minutos Nos pitaron Un tiro libre Inexistente Faltando Poco Se subió el arquero Ronaldo cabeceo Ronaldo me ganó el cabeceo En el último tiro de esquina Por Dios Este Ronaldo Si bien como me ganó en esa Yo estaba de frente Y me ganó el cabeceo Si no fuera por el Porque no la tapó el arquero La sacó Fue el El jugador poste Que manera Que manera De hacerme Empatar a los últimos Pero bien Contra todo Viento y María ganó Noruega Su primera Creo que su primera Eurocopa En la historia ¿No verdad muchachos? Bueno Muchísimas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Muchísimo Este directo No se olviden todos Apóyanlo con su like Y su suscripción En el canal Para más contenido Así Recuerden que Pueden visitar Mi canal secundario Para más noticias Y ediciones Allá estaré subiendo Este directo Las mejores partes Las mejores partes En este directo Muchísimas gracias A todas las personas Que me han estado siguiendo Siempre hemos tenido Casi 100 100 espectadores Durante Casi 2 horas De directo Son acá en mi país Casi las 3 de la mañana En Argentina Son casi 5 de la mañana Y muchos Muchos de Chile Que son casi 4 de la mañana Muchísimas gracias A todos por el aguante Por quedarse Hasta tan tarde Vale Gracias muchachos Y nos vemos En la próxima amigos Pasen bien Saludos